¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá en Chagoray, chicos. Hoy vamos a comenzar a un nuevo episodio, chicos, de Rebel Z-Beam. O Bean Z-Beam, ¿cómo se llama? El punto es que ya estamos un poco flacos de armadura. Probablemente de día sea bueno sacar esto de acá. Guardamos, acuérdense que teníamos una gallina y ahí está nuestra gallina. Probablemente nos va a alimentar en el paso del tiempo. Y ya teníamos harta comida, así que no tenemos que preocuparnos tanto por eso. De todas maneras, es bueno definitivamente tenerla. Así que si podemos rescatar lo mayor posible comida, no tendríamos más problemas ni nada. Quiero seguir enfrentándome a los marcianos y seguir explorando el mundo. Y ahora estoy sacando un poco de carbón, no mucho la verdad. Y voy a intentar a minar por otros lados para ver si es que encuentro más material. Por el momento no hemos enfrentado ya alienígenas y hemos robado un par de cosas. Pero claro, la idea es seguir obviamente explorando y seguir tratando de robar herramientas. Creo que se va a romper ya esta pica. Esto es una especie de redstone, creo. Me pareciera que sí es una especie de redstone. La pistola no, obviamente solamente la ocupamos con los marcianos porque son los que pegan más duro. Y yo creo que voy a esperar a que realmente se me rompa la armadura y empiece ya a tener problemas con eso. Por ahora no la voy a cambiar, voy a mantenerme con esa armadura. Voy a seguir cavando un poco. No quiero que... A ver, quiero salir en la noche definitivamente. Es una de mis prioridades definitivas. Así que vamos a ver. Aquí hay un poco de iron. Que ya sabemos que es hierro. Pero para mí es como que es más fácil de acordarme de iron que de hierro. Vamos a sacarla rápidamente. Ok, genial. Hay mucho más. Que estamos flackeando un poco de esto. Así que igual necesitamos definitivamente sacar un poco más. Lo vamos a romper acá también. Entonces vamos a romper acá, romper acá. Sacar esto de aquí. Sacar esto de acá. Esto de acá. Zen anda por ahí. Rompiendo algo seguramente. Está jugando ahí con una cosa. Vamos a sacar esto y esto también. Vamos a poner una antorcha. Para seguir viendo lo que vamos a acabar. Quiero revisar si es que ya... Esto es sal. Esta piedra está bien dura. Que raro. A ver. Archimedes. Archimedes. ¿Diggin? Fóssil en Archimedes. Oh, un fósil. No era una piedra normal. Voy a pegarme una visita afuera a ver que onda. Probablemente ya está de día. Y no queremos perder la noche como les digo. Queremos sí o sí salir de noche. Ya tenemos las herramientas necesarias. Probablemente alejarme un poco más y ver si es que encontramos más cosas de Aliens. Entonces, sí, ya está de noche. Rápidamente vamos a dejar esto acá. No quiero perder nada. Así que voy a dejar todo esto acá. Que es lo que acabamos de picar. Y voy a llevar lo necesario. Ya tengo harta comida. Uf. No. Eso es arroba. Ya tengo harta comida. Así que no me va a hacer problema, la verdad. Enfrentarme a estos tipos. Me equivoqué. Vámonos. 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 ¿Qué me está pegando ya? ¿Qué me está pegando? Ok. Arquero con un gorro. Con un gorro. Con un gorrito, ¿no? Y ahí hay otro arquero. Hat Unlocked. Otro casco. O sea, otro gorro desbloqueado. Que por el momento no hemos encontrado utilidad o cómo usarlo. Sabemos también que esta piedra no la podemos sacar. Ni siquiera con... Ni siquiera con... Va a explotar. Ni siquiera con una pica de hierro. Aquí esta fue la base que encontramos. Ok, ok, ok. Entonces, voy a cambiar de arma. Probablemente sea más fácil matarlos con esto. Estos no son los legendarios. Así que esos no te van a dar mucho. Te van a dar pocas cosas. Entonces, vamos a matar esto de acá. Vamos a matar esto de acá. Y quiero alejarme más de mi casa esta vez. E irme un poco a explorar. Y ver qué es lo que encontramos, la verdad. Vamos a ver. De este lado yo creo que he venido un rato a sacar piedra negra. Pero. Pero, 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 pero. No, de este lado no he venido. De este lado no, no he venido. Voy a bajar, porque la verdad que subir por acá no conviene. Voy a olvidarme un poco de eso. Si, o sea, si por ejemplo encontrara algo genial, por decirlo así. Voy a marcar el sitio obviamente y volvería a. Oh, se bajaron un poco los pies. Entonces, vendría a ver qué onda, ¿no? Pero por ahora. Ahí creo que hay un enderman. Sería bueno matarlo igual. Probablemente ahí está. Ya lo vemos. Tiene un gorro. Sí, tiene un gorro. Es un enderman con gorro. Así que vamos a tratar de obviamente pegarle. Probablemente me rompan la armadura. Entonces acá, una pequeña cueva. Todavía no me la rompen. Quisiera encontrar otra base, la verdad. Porque eso nos va a dar más pistolas y más cosas, ¿no? Aún estamos en un mundo muy abierto. No sabemos realmente qué nos podríamos encontrar. Voy a comer. Ok, perfecto. Y con eso ya me curaría entero. Así que vamos a continuar. Y ahora sí tengo una espada de plata. Obviamente no queremos morir, ¿no? Pero, si queremos conocer un poco más que no sé en este ámbito. O en este mundo inhóspito. Hay que caminar un poco más. Me envenenó, ¿ok? Eso no es tan bueno. Me va a envenenar. Wow, ¿qué es esto? Me dejó con medio corazón, chicos. Lo bueno es que no hay... No hay monstruos cercanos, por lo menos. Entonces, sigo envenenado. No me ha desenvenenado todavía. Tengo que esperar y tener cuidado de que salga alguna cosa. Porque, claro, obviamente me van a matar si es que me pegan, ¿no? Pues voy a... Yo sé que debería seguir explorando. Pero quiero sacar esta piedra que nunca saqué. Entonces, vamos a sacarla. Igual viene preparada, así que va a ser bueno. No sé qué es esto, pero... Apatite. Probablemente sirva de algo en algún momento. Esta piedra es la primera vez que la veo, así que... Voy a sacarla toda, completamente toda. Y después lo voy a revisar para ver qué es lo que podría servir, la verdad. Aún no sé. Vamos a ver. O sea, lo importante aquí también no es solamente explorar, sino también aprovechar los minerales que puedan salir, que sean rompibles, porque... Con ellos podremos craftear nuevas cosas, probablemente. Y sea bueno investigar un poco qué hacen estos minerales raritos, ¿no? Y esto sí, tenemos varios. O sea, tenemos dos, tres stacks, chicos. Muy bueno. Entonces, voy a subir. El carbón lo voy a omitir, porque la verdad que el carbón no me interesa. Y acá tenemos una caja. Ok, ¿qué pasó? ¿Vieron eso? Qué raro. Qué locura. Entonces, necesito saltar y pegar. Uf, pegarle, pegarle, no. Voy a probar una de estas. Ok, también me curan. Y allá veo algo. Fíjense, a la distancia se ve algo. Y acá hay más. Entonces, yo no sé si sacar más de esto. O no. La verdad que hay bastante. Igual con esta pica se saca bastante rápido. Así que. No sé si sacarlo todo, la verdad. Estoy como un poco divagando ahí con eso. No lo sé. Probablemente lo saqué todo. Ya queda poco. Ok, entonces ya hemos sacado todo eso. Vamos a irnos acá. Creo. Esa no es, ojo. No es una nave espacial. Pareciera que no. No es una nave espacial. Pero, 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 pero. Fíjense allá. Hay un león. ¿Qué pasó? Oh, se nos quedó pegado. No sé qué pasó. Entonces, tenemos un león acá. Es muy raro que se haya quedado pegado. La verdad. De nuevo. Probablemente porque estamos explorando. Puede ser posible. Esto es un, no, no es un león. Es un tigre. Oye. No se queda pegado esta, esta cosa, ¿no? Es un poco raro, la verdad. Entonces, tenemos. No, este es el mineral duro. Ese mineral no lo puedo sacar todavía. Entonces, tenemos. Ya estamos de día. No importa. Vamos a seguir explorando. Yo, eh, veo a lo lejos como un barco, creo que es. Oh, ¿qué es esto? Oh, oh, oh. Oh, sal de aquí, Shaggy. Me caí al veneno, chicos. Eh, zanahoria, zanahoria. Necesitamos estar 100% curados. Y esto es, esto no tiene nada. Pareciera que no. Eh, no, no tiene nada. Voy a aprovechar de matar algunas vacas. Miren ese árbol gigante. Entonces, la idea es explorar, la verdad, ¿no? Ver qué es lo que sale. Qué podemos encontrar por acá. Voy a aprovechar realmente estas vacas. Hay un regalo ahí. Estos regalos como que sueltan cosas. Y obviamente lo vamos a aprovechar, así que. Flechas no me interesan. Uh, un arco. Bueno, pero podría ser el arco. Por ahora no me interesa tanto eso. Tengo dos botellas que podrían servirme en algún momento. Tal vez. Pero ya estamos muy lejos de nuestra casa. Quiero ver. Quiero ver que si es algo. Ahí hay otro regalo. Y tenemos estos lobos que... Son lobos, no son... Ojo, no son... No son tigres. O sea, no son leones. Pensé que eran leones, pero no. No son leones. Y pareciera que tienen muchísima vida, la verdad. Porque no... No puedo usar la pistola, la verdad. Sí. Tienen muchísima vida. Legendary. Ahí hay algo legendario. Fíjense. Doggy's legendario. Esto es... Me llenan. Witch hand. Esto... Puede ser ocupado o no. No puede ser ocupado. Eso da lo mismo. Eso da lo mismo. Entonces, acá hay un regalo. Y no voto nada. Vamos a seguir un poco explorando aún. Quiero comer porque si no me van a matar. Y ya, bueno. Definitivamente tenemos que tener saneadorias ya. Disponibles para cosechar probablemente, creo yo, ¿no? Y ese árbol, qué locura, ¿no? Ese árbol sí que es grande. Fíjense el cielo, qué realista. Muy realista, la verdad. Y acá... Está lleno de vacas. Un corazón. Eso era muy importante porque era para hacer algo. Lo voy a guardar. No me lo voy a comer nada. Entonces, acá hay un montón de animales. Yo no sé si tengo cama. Sí tengo cama, ¿no? Creo que sí. Entonces, este árbol... Y ahí hay... No sandías. Hay... ¿Cómo se llama? No, no son sandías. Son... Calabazas. Yo no sé si tiene algo por dentro este árbol, la verdad. Aún no lo sé. Chicos, pero ya estamos con el tiempo. Así que voy a empezar a despedirme ya porque... Acuérdense que cada episodio no dura más de 15 minutos por un tema de que prefiero que ustedes no se alarguen tanto con estos videos. Yo sé... Bueno, a mí me encanta grabar definitivamente. Mirense esas vacas. Y ahí arriba hay algo raro. Con una cabeza rara. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el video. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y espero que si les gusta el canal lo compartan. Y eso me ayudaría mucho a mí. Así que eso, chicos. Cuídense y gracias por ver.